El narcotraficante caerá por petulante Hice un verso sin esfuerzo No extrañaba tus tonterías No era en sentido literal ¿Cómo te las arreglaste para conectarte con Martin Lee? Soy lo mejor que hay No voy a ellos Ellos me hacen por mí Sabes, podríamos llegar muy lejos Si alguna vez quieres formar un equipo ¡Ay, qué halagador! Pero la explotación del sufrimiento no me agrada Necesito cansarlo antes de que pruebe el antinarcótico Podría pelear durante días y él no lo sentiría ¿El antinarcótico funcionará con él? ¡Chicos! ¡Vengan aquí! ¿Recuerdas la última vez que brinclamos? ¿Cómo sigue tu rodilla? Me duele cuando llueve, pero solo eso Gracias por preguntar No puedo usar el antinarcótico hasta acabar con la banda de Tompon ¡Es la última vez que te metes! Debo deshacerme de ellos antes de probar el antinarcótico ¿Qué se sintió? ¿Te gusta mi nuevo producto? Lo llamo Borja de Tuna ¿Se le ocurrió a tu departamento de margen? ¡Yo soy el departamento de margen! La droga en esos inhaladores dura poco a tiempo Atáquenlo cuando pase el efecto ¡Alguien lo maten! Acabaré con esto Oye, no querrás tomarte un descanso ¿Verdad? ¡Ay, Lord! ¿Y te cansaste? Alguien no ha hecho su cardio Se está cansando Estoy cerca No, no querrás tomarte un descanso 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 ¡Suscríbete! 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 Al final ¡Esto es lo que hable! ¡Tú y yo somos personas muy diferentes! ¡Suscríbete! ¿Podemos decir ¿Que tus locos días de traficante terminaron, por favor? Claro. Por ahora. Vaya carrera. No es como yo lo describiría. Eso es nuevo. Espero que te lo tomes con calma ahora que ya eres... Ya sabes, mortal. Eso nunca. La amenaza de muerte aumenta la emoción. ¡Qué buen gancho izquierdo! No puedo esperar la revancha. Yo sí. Me caes bien.